Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si de día me encamelan, de noche no quieren verte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Si de día me encamelan, de noche no quieren verme Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Por favor, por favor, por favor, por favor Si de día me encamelan, de noche no quieren verme Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte